Estábamos esperando, ya habíamos dicho, que el 20 de septiembre, 21 de septiembre, el día de la primavera, y con las juntadas sociales que hubo, esperábamos un rebrote, y bueno, y aparecieron los casos el día miércoles, y jueves con 14 casos el día miércoles, 14 casos el día jueves, y bueno, hoy estamos con menos, pero estamos todavía esperando resultados, pero bueno. Bueno, se han hecho, como vos decís, muchos testeos, ahora hay tres testeos diferentes, pero se van haciendo. Tenemos un test rápido que nos está avisando de una situación viral en el organismo, si nos marca positivo el IgG, después tenemos el serológico, el de sangre, que es aquel que todos, ya muchos se hicieron ese test, que es el sacarse sangre, y bueno, ahí también aparece, si hay algún virus, tenemos el antígeno, que es el nuevo, este que es un hisopado rápido, y el PCR, que es el hisopado que se venía trabajando. En la provincia, por allí, mandan los informes un rato antes que los que se saben de acá de la municipalidad, y esto lo hemos hablado un montón de veces, es la carga en el sistema, y también la comunicación de ustedes con los positivos y con los que ellos marquen. Sabemos que nos pasó con la primera persona que falleció, que había fallecido en la provincia de Buenos Aires, más creo que en la localidad de Huilde, y tenía el domicilio, en el documento todavía el domicilio de nuestra localidad, y ahí sí lo computarizamos nosotros, lo computamos nosotros, como el primer fallecido de Vicuña Maquena, que no había sido, en este caso, estando en nuestra localidad. Vemos los informes de Río Cuarto, que llegan, y de cama 48, de cama 52, y es como que la gente un poco se asusta, dice, ¿qué pasa si hay que internarse? Hoy, como todos saben, está la situación complicadísima, en cuanto a lo que es los centros asistenciales, como es Río Cuarto, como es Villa María, nosotros estamos hoy también trabajando con la Bulalle, donde también hay camas en la Bulalle, Entonces, la situación que tenemos es, hoy no tenemos solamente un solo internado, que es un doctor, que está internado en la ciudad de Río Cuarto, y hablé con él anoche perfectamente bien, así que bueno, no hemos tenido necesidad de estas urgencias, estamos haciendo los aislamientos, como corresponde, dentro del aislamiento domiciliario, así que bueno, sí, esto decir, llevar tranquilidad, que estamos haciendo todo, cuando hay una situación de una complejidad mayor, en cuanto a la sintomatología, automáticamente estamos derivando, tanto a, como dije recién, a Río Cuarto, o también a la ciudad de la Bulalle. El límite de provincia entre Córdoba y San Luis, por el motivo que creo que también todos conocen, es aquel que no dejan pasar a los productores cordobeses que tienen campos en San Luis, ni los productores de San Luis que tienen campos en Córdoba, entonces bueno, ese tira y afloje a ver quién tiene mayor fuerza, y esto creo que tiene que ser arreglado entre provincia, gobernador con gobernador, y apoyando a los productores, porque, a ver, creo que todos tenemos derecho a transitar libremente por nuestro país, transitar los límites fronterizos provinciales, y a su vez a quienes producen dentro de otra provincia, porque, en definitiva, estás llevando trabajo, estás desde tu capital, y creo que los gobiernos, tanto de San Luis como de Córdoba, tienen que apoyar a esta situación con los controles pertinentes que se tienen que hacer. La última, y que tal vez es la que más nos preguntan en estos días, cuando ven que la curva asciende, ¿volvemos para atrás? ¿volvemos de fase? Hoy tengo que decir que no vamos a volver a ninguna fase, esto lo vengo diciendo, vamos a convivir con el virus, tenemos que hacernos cargo cada uno de quien cometa el error, quien cometa esa irresponsabilidad, que sabemos que está en la juntada social, en la juntada aquella que muchas veces no decimos y nos pusimos a tomar mate con alguien, y hemos dicho que eso tenemos que dejar, cambiar ese hábito, entonces la responsabilidad ya es de cada uno, nuestra ciudad tiene que seguir el movimiento que siempre tuvo, nuestra responsabilidad es cuidar y velar por todos los ciudadanos, pero también con la responsabilidad que le compete a cada uno, entonces tenemos que transmitir eso, vamos a estar trabajando, vamos a seguir trabajando para poder bajar la curva y entrar en una curva descendente del virus, pero sí haciendo responsables a todos los ciudadanos de nuestra localidad, que esto si no lo logramos entre todos, no se va a lograr, tenemos mucho camino por recorrer, y ese camino por recorrer que tenemos es junto al virus, y es lo que nos sucedió, logramos bajar, hacer la curva descendente, poder lograr a menos de dos dígitos en la población de activos de la localidad, que llegamos a tener entre 6 y 7 activos, y hoy volvimos a tener 44 personas activas, entonces, a ver, vuelvo a decir, es responsabilidad nuestra, la gente tiene que seguir trabajando, todos tenemos que seguir funcionando, vienen periodos de nuestra situación en cuanto a la parte laboral de la localidad, y en cuanto a la idiosincrasia que tenemos, que vienen todos los trabajos agropecuarios, viene la movilidad del transporte, viene la movilidad en la obra pública, seguimos con la obra privada, con la movilidad en la obra privada, y seguimos con la obra pública, no hemos parado después de esta apertura, y no vamos a volver hacia atrás seguro.